El éxito se llama Frio, lo nuevo, provincia, para ti, ya no aguanta Perú, unidos, con una sola fuerza ¡Mira quién eres, somos! ¡Agrupación! ¡Siempre original! ¡Y no hay más, más, más! ¡Para ti, ya no aguanta! ¡Como dice! ¡Dile a palmas arriba! ¡Que suene, que suene! ¡La palmas arriba! ¡Que suene, que suene! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene, que suene, que suene! ¡Para ti, ya no aguanta! ¡Conozamos! ¡Feluzia! ¡Para ti, ya no aguanta! 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 ¡Conozamos! ¡Para ti, ya no aguanta! Fue un lado. 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 ¡Demén, si quieres! ¡Esta es inspiración! ¡Fue una hermosa en Ganoaria! ¡Tu Moisés! ¡De las piernas arriba! Que suene, que suene, las palabras más arriba Que suene, que suene, las palabras más arriba Que suene, que suene, pero que suene Pero que suene Y solo debo una brinzita a la luz Para ti con amor Como el viento, como el invierno Sin canciones, sin amor Como el viento Yo por ti, yo Bajo por mi, yo De tu amor, sin amor Que suene, que suene, que suene Como el viento, es tu amor Si te siento Ya me salve, es tuyo Como aquel mejor Que suene, ese corazón Que no hay más, que suene Que no se te lo sabe Desde que me siento Tú no sabes que Que no hay más, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Tú tienes, tu corazón Que no hay más, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Y una vez más Escuchalo bien Toma una tortilla, machuada Que aquí me reto Pide, pide, pide Y no hay Suena, suena Pero que rico sabor Y se lo oiga Y se la tuve, Galeria ¡Mira! ¡¿Dónde está el grupo más alegre?! ¿Quién es el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¿Hay el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¿Hay el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Lapa no viene arriba! 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 ¡Lapa no viene arriba! Lámala y búscala en todas las redes sociales. Este no se llama Río.